Y miren esto, fue enviado a prisión un hombre que habría intentado extorsionar a un comerciante en Tuluá. Un juez de control de garantías de Tuluá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre presuntamente responsable de intentar extorsionar a un comerciante de la ciudad. Los hechos investigados ocurrieron el 10 de noviembre pasado cuando la víctima habría recibido llamadas telefónicas en la que le exigían el pago de 700 mil pesos para permitirle continuar trabajando en su negocio o atentar contra sus familiares. Los procedimientos de captura del procesado estuvieron a cargo de funcionarios del CTI con apoyo del GAULA Militar. En las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó al hombre cargos por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.